El mandatario regional, Glodoaldo Álvarez Oré, destinó la repartición de 20.000 canastas para la región huancabelica, esto como parte de su espíritu solidario y colaborador en bien de las madres luchadoras de huancabelica, lo que fue posible gracias a la gestión articulada que desarrolló el titular de la región para el desarrollo de la actividad. Es una canasta con la cual el día domingo lo van a pasar muy bonito esta actividad por el Día de la Madre, al lado de sus hijos, al lado de su familia. Felicidades. En la provincia capital de la región se distribuyó 7.000 canastas en el centro histórico de huancabelica, para lo cual las direcciones del ente regional se ubicaron estratégicamente en 7 puntos de la Plaza de Armas, donde sin distinción se entregó 7.000 presentes a las madres llegadas de los distritos de Ascensión, huancabelica, acoria, yauli, entre otros. A ver mamita, ¿y usted de dónde es? A Tania, yauli. Allá, pero ¿vives acá o vienes desde allá? Allá, muy bien. A ver mamita, ¿de dónde vienes? A Tania. A Tania, todo yauli se ha venido. Asimismo, Álvarez Oré señaló que este año hubo desidia de las autoridades de los distritos cercanos a la provincia, quienes no realizaron gestión para otorgar canastas a sus madres, lo que las motivó a trasladarse hasta la ciudad capital para ser parte de la dádiva. Ah, yauli, hoy todo yauli se ha venido. ¿Usted mamá, de dónde es? ¿Tú no me lo piques? ¿Tania y pata? A Tania. A Tania. A Tania. Podría precisar que en esta oportunidad, solo el gobierno regional de Huancabelica proporcionó presentes con productos de primera necesidad a las madres, hecho que rebasó expectativas en la región, debido a que los municipios distritales no realizaron esta actividad casi tradicional al Día de la Madre, lo cual sin duda afectó las expectativas de madres en esta fecha especial. ¡Gracias!